Si te sientes aparte, olvídala que está de más. Porque tú eres parte, tú eres la clave. Conversemos con Bernardo Jabalquinto. La situación. Soy Claudio Faúndez Quintuyanca, presidente del Sindicato Nacional Buzo de Chile. Actualmente, los buzos en Chile son enseñados por una OTEC, la cual pertenece a algún funcionario de las Fuerzas Almadas con el título de buzo táctico o cualquier otro. La preparación es más que nada una instrucción militar. La propuesta. La formación académica de los buzos debe ser incluida dentro de la malla de carreras dictadas de manera técnico-profesional, con una duración formal de dos años más práctica profesional, para que tengan el mismo acceso que el resto de los estudiantes a crédito estudiantil, gratuidad o becas. La profesionalización de la actividad es absolutamente necesaria para que los buzos no sean pasados a llevar con sus contratos de trabajo, las condiciones de las faenas y las condiciones de seguridad en que se desenvuelve. Soy Bernardo Jabalquinto, conversemos.